Dicen. Estuve ahí desde hace todos los años. Tengo hambre y me estoy bien adollado. Porque tantas te quieren probar Lo que no saben es que no tendré a llevarte cualquiera y no Gracias por el pelo suave que nos han mandado ¿Qué? Lo que pasa es que venía con este para mío Y en verdad la música que él pone como que no me gusta mucho así tan alta Y por eso me puse esto Digo en el fondo me gusta como que un poquito porque es como de chico malo Ay me gustan chispis ¿Qué? Ay piru por favor Yo también soy un chico malo ¿De verdad? Hola ¿Hola? Viste que ahí que viste que malo soy Ay piru tú me haces reír tanto Mira vamos a meterle mano al trabajo Tengo hambre pero vamos a meterle mano a esto Estoy tratando de ligarlo Por aquí Dale vamos Estoy bien Ya toda la información está en la caja Ya ellos van a saber a dónde vas Vas a ir directo Y vas a ir al concierto sin pagar el boleto del pasaje Estás en ley Los pasajes ya no están tan caros Además tengo un hambre en la caja Cállate la boca Yo te dejé ahí una salchichita Mira tú te das una salchichita al día y está en ley Ok Y te dejé también ahí un alcoholcito que le robe a mami Pero no le digas Permiso Permiso Tiene que hacer la fila Tiene que hacer la fila Hacer la fila Hacer intrusiones Por acá Te querías cobrar Te querías cobrar No, no, no La fila completa Diste una vuelta de más Pero no hay problema Ah, no hay llamada Próximo Yo Buenas tardes Sí, bueno Voy a enviar esa caja Lo más urgente posible Por favor Hay que ir a un procedimiento 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 Ya sigo cantando Procedimiento Ok Verifícate ahí Ok ¿Qué es su nombre? Travieso 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 se acentúa Travieso 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 Mira, usted tiene aquí un listro Piru, registro Adentro ¿Qué tiene adentro? Tiene pulmones Tiene costillas Tiene corazón Tiene... Piru La caja La caja Sí ¿Qué tiene él? Eh, salchicha Ok ¿Qué más? Un hamster Usted está enviando animales Sí Ah bueno, pues firme aquí Ah, ok Yo quiero moverlo No, 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 tienen rabia Que tienen rabia Ah, sí Ah, bueno, pues firme aquí otra vez Porque tiene que entonces... Ok Entonces, por último, dígame hacia dónde... ¿Por qué tanta pregunta? ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! ¡Qué susto! Perdón, perdón, perdón. Toda la información... ¿Cómo asustaste así? Perdóname, perdóname. ¿Me asustaste, verdad? Tranquilo, tranquilo. No quise romper tu corazón, pero ya toda la información está en la caja. Ya ustedes no me necesitan, ya. ¡Bréguenlo! Pero mira, me asusté yo también. Yo me asusté bien duro. ¿Qué? ¿Qué habla aquí? ¡Oíste! ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? ¿Qué fue eso? Yo... yo... ¡Ole equipo! ¡Allá! ¡Ay, Dios! Espero que estén... listos para trabajar. ¡Ay, caramba! Estamos de break. ¡Ay, qué huevo! ¡Este puerto de hambre! ¿Trabo su lonchera? ¡Sí! ¡Ay! ¡Este puerto de hambre! Aquí... ¿Usted no va a almorzar? No, es que yo acabo de entrar ahora, así que mi hora de break la cojo más tarde. Y quiero revisar el registro de... de esta caja porque... No hay ningún... Abre María, mire para allá, Piru. Se ve un poco extraña. Mi equipo de trabajo trabajando en equipo. Eso merece un selfie. Venga para acá. Sí. Vamos a hacer selfie. Vamos a tomarnos un selfie. Vamos a ver. Parece por acá. Parece aquí al lado de... ¿Aquí? De Carla. ¿Usted, Piru? Se pide. ¡Ahí! Aquí. Muy bien. Vamos a ver. Ahí. Sonría. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, ahora uno con Carita. Está bien. Bueno, le tomo uno con Carla. Ya está bien. Ahora otro con Carla. Está bien. Ya son dos con Carla. Ahora uno con Carla. Bueno, está bien. Carla, tiene que sonreír un poco más. No, no, con Carla. Ok. Pero ya... Piru, Piru, basta ya. Piru. Basta ya, por favor. Perdón, Carita. Mire, Piru, le voy a decir una cosa, Piru. Cuando llega la hora de break, usted tiene que aprovechar ese tiempo. Si no coge su break, no quiero llanto. Llanto. Parece mentira. Me comiste un canto. ¿De qué habla usted, Piru? Es que, Eduardo, mi celular no hace que ella me ni me comí un canto. En ningún momento usted yo estaba tomando fotos con el celular. Yo no pude haberme comido un canto de... ¿Sabes qué? Yo pienso que quizás fue Carla. Carla no fue porque yo me la estaba ligando. ¿Cómo? Oye, espérate un momentito. Digo que la estaba observando. A mí no me metan en lío porque yo estoy verificando el registro de esa caja, pero ustedes no me están viendo. ¿Ya? Qué raro. Bueno, pues, pues, nada. Vamos a comer. No podemos hacer nada. Quizás ese sándwich vino así de su casa, así que nada. Vamos a comer. Usted ponga esa comida. Aprovecha el tiempo. ¿Qué hace, Piru? Ese sándwich se llama a mí. No es suyo. Pero es que yo tengo mi almuerzo aquí. Ese almuerzo no queda este. Mire, Piru, olvídelo. Aproveche y cómase el almuerzo. Perdón, es que esto es una emergencia y perdónen que los interrumpa así. Es que estoy buscando unos muchachos que yo estaba cuidando. Es el hijo de mi vecina, que ella va a salir conmigo y se está arreglando para tener una cita romántica. Y estaba jugando con su primo, estaba jugando juegos de video y de momento desaparecieron. No sé dónde están, yo los estaba velando. Así que, por favor, me dejan poner unos flyers por aquí. Unas hojas sueltas. Yo creo que aquí se verían bien. Aquí yo creo que tienen... Señor Corona, es que en las paredes no se puede pegar nada arbitri... ¿Arbí qué? Arbitriariamente. Eso. ¿Qué dijo este? Arbitriariamente. ¿Y dónde dice eso? ¿En los 10 mandamientos de eso que usted tira al frente? No, detrás suyo. ¿Detrás mío dónde? Detrás suyo. Búscale. Señor Corona, no puede poner flyers de niños perdidos en las paredes. Pero qué específico, ¿verdad? Qué cosa. Miren, de verdad que yo necesito quedar bien con esta señora, de verdad. Yo no quiero quedar mal. Aquí entra y sale mucha gente. Ustedes no me pueden ayudar a buscarlos, por favor. Mire, señor Corona, si usted necesita que lo ayudemos, tiene que hacer la fila. ¿Qué qué? Que tiene que hacer la fila. Aquí no hay nadie. Son reglas. Tiene que hacer la fila. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un día de esto. Todo solo un día. Ay, ¿voy bien? Muy bien. Excelentemente bien. No es puer, no es puer, no es puer, no es puer. Estoy puer, no hay nadie. Ya. Próximo. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. Miren, de verdad, yo quiero causarle una buena impresión a esta mujer, porque de verdad que hay mucha química entre nosotros y yo creo que si esta noche funciona y me hacen un poco de caso y dejan de comer, que estoy hablando. No, permiso, lo que pasa es que yo estoy muy ocupada y mis compañeros están trabajando, así que tiene que esperar a que lo llamemos en un rato. ¿En un rato cuándo? Ya mismito. Miren, señor Corona. No hay problema, voy a dejar de comer y lo voy a tener que atender. Número uno, no puede pegar nada en las paredes porque es la regla, lo dicen los letreros. Número dos, no hemos visto ninguno, muchachos. Señor Corona. Y si lo hubiésemos visto, no nos serviría de nada porque este flyer no sirve absolutamente para nada, no tiene ni una fotografía, mire. Porque no son familia mía, yo no tengo fotos de ellos, hice unos dibujitos según más o menos me acordé. La descripción dice, se buscan dos muchachos majaderos con pantalón, camisa y tenis. Eso puede ser cualquiera, señor Corona. Pero uno era pelu y el otro tenía un poquito menos de pelo. Es que no lo noto ni en... Mire, ¿sabe qué? No hay problema. Si los vemos, los llamamos. Gracias. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. ¿Y yo? Caramba. Se acaba de acabar mi hora de break. Está bien, está bien. Muchísimas gracias, señor Corona, por haber limitado el tiempo más preciado que yo tengo en el día, que es mi hora de break. Miren, este es el ejemplo que yo les quiero dar a ustedes. Entonces, esta es la razón por la que una persona insensible, sin consideración, trata a la clase trabajadora de Puerto Rico, un abogado aristócrata. ¡Cesionero! ¡Asesino! ¿Qué es eso? No es para tanto, Piru. Por eso es que existen las uniones, por eso, exactamente por eso. ¡Tú, Chasmin! ¿Fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Ustedes oyeron eso? Faltan más. Yo además, ¿saben qué? Que yo no encuentro ningún registro de esa persona que vino aquí, ni de animales, ni de salchichas. Yo no encuentro nada de eso, eso es sospechoso. ¡Ya voy, no, mi Dios mío! Tiene que estar bien tranquilo. ¡Ay, la fila! La fila. Mira esto. ¿Para dónde tú vas, ven acá? ¡Déjame quieta! ¡Ven acá! ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Yo estaba aquí, 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 para acá, perdón, perdóname. No, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué susto tú me has hecho pasar? Escúchame que para mami, para mami, tú eres ahora mismo un imbécil, ¿verdad? Ah, también. Vamos a mejorar eso, yo te puedo ayudar, ¿sí? Estás en un uno, yo te puedo trepar un dos y medio. Un imbécil dos y medio. Mmm, esto es lo mejor que uno, ¿verdad? Está bien. Ok, escúchame. Yo le voy a decir a mami que tú eres el héroe que está buscando a mi primo y que lo va a encontrar. Pero tú no me puedes hacer nada a mí. Ok. Trato hecho. Ok, ahora una cosa. Ajá. Si tú estás aquí y le dijiste a tu mami que estás buscando a tu primo, ¿tú sabes dónde está tu primo? Obviamente. ¿Dónde está tu primo? ¿Me prometes lo que dijimos? Te lo prometo. ¿Qué? ¿Y en una caja? ¿Pero en un correo o en una caja? ¿Lo ibas a enviar fuera? ¿Pero tú sabes que eso es un delito federal, verdad? Que no se puede, no se pueden enviar seres humanos en caja. Porque puedes pagarlo con cárcel o pena de muerte. Dios mío. No me gustó la peste. Tampoco quiero ir preso. No, no, no. No se te pase por comerte mi sándwich. Fuiste tú, ¿verdad? De María, Santa María. De María, mantequilla, mami. No se preocupe, señor Corona, que ya, evidentemente, ya sabemos qué es lo que pasó aquí. Y este muchacho, estoy seguro que aprendió muy bien su lección allá adentro. Mire, Piru, posiblemente él fue el que le comió parte de su sándwich. Bueno, señor Corona, ya sabemos lo que pasó. Ahora, lo único que hay que hacer es pagar los sellos de la caja. Ah, no los pagaron tampoco. No, no los pagaron. Como se iba a enviar a Japón, el sello vale 359 dólares con 95 centavos. Como iba para Japón, tiene tres sellos. ¿Tres sellos? Tres sellos. O sea, que son mil y pico de pesos. Básicamente son como mil cincuenta dólares. Ay, Dios mío. ¿A dónde, qué hizo Corona usted? Eh, sí. ¿Codona se acentúa? Corona. 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 Sí. Yo lo voy a pagar, está bien, lo voy a pagar en efectivo, pero dígame una cosa. Aquí, aquí ustedes hacen envíos de ataúdes. Cajo que sí, pero es que está daño. ¿Cuánto tú mides? ¡No! Y tú ven, mira, cachorra.